muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en el terror de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual os resultará muy útil en el caso en lo que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que atención porque obtén 15 euros de crédito para el plan de hacer una copia de seguridad de tus fotos en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí vale inicia sesión en tu cuenta amazon para ver si cumples con los requisitos de esta oferta tendrás que iniciar sesión para ver si efectivamente por los cumples o no y bueno aquí te van a decir algunos detalles el beneficio máximo que podrás obtener de esta oferta no podrá superar los 15 euros y para beneficiarse la oferta es necesario realizar un pedido por un valor mínimo de 30 euros vale la oferta es válida hasta el 7 de julio del 2023 la oferta sólo es válida para compras durante el prime day entre el 11 de julio y el 12 de julio lo cual está muy bien vale porque en esa fecha pues ahora muchos descuentos y bueno pues como digo que tenéis el resto de características recuerdo que si hacemos un pedido por debajo de 29 euros pues nos van a cobrar gastos de envío como se pueden evitar siempre que no nos cobren gastos de envío pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la decisión del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon para en el enlace un vídeo de amazon premio student te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de junio te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centré en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós